YPF presentó al gobernador Beretilnek su plan de inversiones en la provincia. El gobernador Alberto Beretilnek se reunió con el presidente de la empresa petrolera YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, y algunos de sus principales ejecutivos. En ese marco se presentó el plan de inversiones que se realizará en el territorio provincial durante los próximos cuatro años. Las máximas autoridades de YPF presentaron el Master Plan de Inversiones, que proyectan realizar en el periodo 2018-2022 y su impacto en la realidad rionegrina. También se hizo un repaso de la actividad de la empresa en las concesiones que tiene en Río Negro y el avance de los compromisos asumidos en las renegociaciones de contratos. En ese ámbito, también se analizó la situación de la actividad hidrocarburífera a nivel internacional, el impacto de los valores de referencia y las expectativas con que encaran los próximos pasos. Gracias por ver el video.